Es una luz en el camino de cualquier persona. Además está toda vista, se ve todo, se ven las cosas como son. Y entonces ahorita están los dos entre México, Chicago y California. Lo que se ve no se usa. Él y yo, y se lo dije, vamos a vivir el aquí y el ahora. Yadira Carrillo por fin rompió el silencio y nos contó todo acerca del supuesto joven italiano con el que al parecer tiene un romance y la presunta millonaria mansión que tiene en los Estados Unidos. Ah sí, nos dio mucha risa que tenía un novio italiano y que le daba besos. Entrevistada por los medios de comunicación a las afueras de las instalaciones de las autoridades donde se encuentra su esposo Juan Collado, la actriz aclaró de una vez por todas la aversión respecto a su vida sentimental y que su hermana supuestamente eso presta nombres para poder tener distintas propiedades. No, yo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas. Pero háganmela buena, por favor. Posteriormente Yadira envió un contundente mensaje a las personas que se encargaron de difundir esta información que para nada es cierta. Ella comentó. Supuestamente tu hermana es la prestanombres de esta. Pero cuál de todas, porque tengo muchas. Conjuntamente la protagonista de múltiples telenovelas reveló que su esposo Juan Collado ya está enterado de todas estas noticias al respecto de la publicación que aseguró que ella estaba acabada y en la ruina. Yadira explicó que no sabe quiénes son las personas que se inventan tantas noticias, pero que al final de cuentas les mandaba un beso enorme y le agradeció por tenerla tan a la vista, tan en la boca de la gente. Hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia. Por otra parte, la intérprete de 49 años de edad habló acerca de Luciano, hijo de Juan, quien acaba de cumplir 18 años. Sobre esto ella comentó. Ese niño es una luz en el camino de cualquier persona. Es un niño fabuloso. Hace unos días se dijo que Yadira estaba pasando por una situación económica bastante difícil después de que agarraran a su esposo Juan Collado, quien actualmente se encuentra dentro de las instalaciones de las autoridades. Pero un canal de YouTube reveló la supuesta enorme mansión que tiene la famosa en una exclusiva zona de California. No, bueno, imagínate, todos los días va a salir siempre algo nuevo. Las opiniones de los internautas han variado bastante. Vigiladas por las autoridades a raíz del tema de Juan desde hace muchísimo tiempo. Cabe mencionar que Yadira siempre ha estado en el ojo del huracán, pues como ya sabemos, Juan Collado era esposo de la también actriz Leticia Calderón, con quien tuvo a sus dos hijos, por lo que mucho se ha dicho acerca de esta pareja. En realidad lo que quiere Yadira es que ya senten al marido. Fue en este momento que también se reveló la supuesta enorme mansión que tiene Yadira en Forest Lake, una exclusiva zona de California, la cual muchos medios de comunicación han comparado con Disneylandia. La casa de Yadira Carrillo dicen que parece Disneylandia, Philip. Aunque la ex actriz de telenovela no había dicho nada en ese momento, ya frente a medios de comunicación negó rotundamente todo. Además, cuando le preguntaron acerca de si su hermana era su prestanombres, ella simplemente se rió y se preguntó, ¿cuál de todas ellas? Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.